Hola, ¿qué tal? Soy la licenciada Yuliana Saldarriaga, soy nutricionista y dietista. Con respecto al tema de la alimentación en las personas que sufren de diabetes, tenemos que recordar que debemos disminuir el consumo de los alimentos que pueden elevar el índice glucémico, que quiere decir el azúcar en sangre de la persona. Por eso deberíamos evitar alimentos como lo que es la miel, el azúcar en sí, los productos de panadería, los fideos, la papa, el camote, todo esto en grandes cantidades. De igual forma también considerar las frutas. Hay frutas que tienen mucho índice glucémico y podría elevar el azúcar en sangre, como es la chirimoya, la uva, el mango, la lúcuma, los higos. No digo que lo quiten totalmente de su dieta, pero sí consumirlo con poca frecuencia. También no se olviden de consumir una gran cantidad de líquido. Lo ideal es que sea de un litro y medio a dos litros de agua o de refrescos naturales al día. Y también debemos incluir lo que es la actividad física. Junto a eso, y también si es que llevan un tratamiento farmacológico, no dejarlo de lado, ni dejar pasar muchas horas sin ingerir alimentos para no tener ningún pico en lo que es la glucosa. Soy la licenciada Juliana Saldarriaga, nutricionista y dietista. Cualquier cosa pueden seguirme a mi Facebook, que me encuentran como Nutricionista Yulia Saldarriaga o igual por mi Instagram.